Se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Que preside una institución benéfica Que se llamaba Manos Solidarias Creo que es de Cartabio Vimos todo eso que apoyaban a la gente pobre A la gente necesitada que llegaba Eso nació a raíz, todo eso nacimos nosotros Para poder así también apoyar a nuestro pueblo de Chiquitoli ¿A la iniciativa de quién será esta organización? La iniciativa de una prima, la idea fue de una prima que está fuera de aquí del país Está por Estados Unidos, ella nos dio la idea Y bueno, acá los jóvenes estamos trabajando para adelante ¿A qué se va a dedicar esto ahora? Esto se va a dedicar para llevar todos los vivos que estamos recolectando en cada casa, en cada hogar Para la gente más necesitada del pueblo ¿Cuántos integran a este grupo? Vamos integrando de unos 9 a 10 jóvenes Y como invitamos también a los jóvenes de Chiquitoli Que se acerquen aquí al restaurante Chiquitallá Ellos también para que nos puedan apoyar Unirse en el grupo Y para poder trabajar juntos O sea, ustedes hacen la reunión de víveres casa por casa Sí, han sido estos pasando casa por casa Recolectando un víver lo que siente su corazón dar Y cada víver que cada señora que da a su casa Cada víver que da, nosotros le estamos dando un ticket Que va a ser sorteado el día viernes 9 Aquí afuera del restaurante Sorteado tres cenas para restaurante Bistucho, Barrilla ¿Los víveres ustedes lo van a... en una canasta? ¿Y luego lo van a hacer llegar? Sí, ya estamos formando ya las canastas Son seis canastas Que van a ser llegadas a las seis personas de este pueblo que está metada realmente Que ese día viernes a las ocho de la noche Aquí vamos a estar fuera del restaurante presente Y las canastas ya formadas ¿Cómo te sientes de participar en este grupo? Bueno, como se puede decir Yo de mi parte feliz De estar integrando esta agrupación Chiquitoyano por un mejor futuro Donde vamos a apoyar a la gente más necesitada Que es nuestro propio Chiquitoy, ¿no? Solamente para dar a conocer a nuestros alrededores De que también invitamos a las personas para que puedan apoyarnos Y así poder salir adelante todos, ¿no? Por el bien, el bienestar de nuestro propio pueblo Que es Chiquitoy Sí, ¿no? ¿Algo más que decir? No, eso es todo Muchas gracias, como les digo Estamos recién empezando Y esto se va a dar para más Porque queremos un pueblo mejor Un pueblo unido entre todos Y que se termine todo esto, ¿no? Lo que estamos viendo ¿El primer inicio va a tomar parte de la primera huella Para no continuar con el Día de la Madre? ¿Alguna está que viene más? Claro, es el primer inicio El primer inicio Y ahí viene ya más adelante Algo más mejor Como usted dice Día de la Madre Y muchas cosas más El mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Sabe que se puede lograr Sabe que se puede lograr